El señor Eliezer Ortiz, prende su radar, se pone abajo de la esférica, captura y tenemos el A5 número 3. Así es que amigos aficionados, vinieron tantos como 5 matadores, 2 imparables, está anotando el equipo de Oaxaca. Una carrera, tenemos 2 entradas y media, el juego empatado, 2 carreras. Vamos a una pausa y después de la pausa continuamos con más béisbol. Con Movistar no tienes límites, llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar, ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo, ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá, solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida, la vida es más. El entretenimiento como la vida, evoluciona. Nosotros somos ese escalón, al siguiente nivel. Una idea, detrás de tu pantalla. Sensaciones en colores vivos. Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día. Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa. La alta definición para acercarte a la realidad. Somos Mega Cable HD Interactive. Hasta 6 veces más definición para tu pantalla HD. Somos canales de emociones distintas. Un mundo de estreno. El espacio donde controlas tu tiempo. Somos el futuro anticipado. HD Interactive de Mega Cable. El futuro anticipado en entretenimiento. Todo el parque.